La iniciativa surge a partir de analizar un poco las problemáticas que tenemos en el comedor universitario hoy en día y también a partir de varias reuniones que hemos hecho con un centro de estudiantes que es Big Bang en Exactas y Salen Humanas en el cual decidimos investigar un poco sobre las luchas estudiantiles que se han llevado a cabo en la Universidad Nacional de Río Cuarto y entonces articulando un poco con un voluntariado de compras comunitarias en el cual estábamos trabajando en un consumo accesible de alimentos y eso, dijimos bueno, tenemos que investigar un poco sobre la historia de nuestro comedor universitario y a raíz de un poco sale esta idea. Incluso, bueno, es muy interesante ver que estábamos un día yo y una compañera en el comedor universitario y aparece un profesor de agronomía, el cual estábamos nosotros hablando de luchas estudiantiles, le nombramos el cordobazo y él nos interrumpe y nos pregunta por qué estábamos hablando de todo esto y resulta que él fue uno de los integrantes de estas comisiones de estudiantes que tomaron el comedor universitario hace unos 33 años atrás. Entonces, bueno, valorar eso también, ¿no? El comedor universitario significa para nosotros un espacio de encuentro y además de un espacio en donde podemos alimentarnos para pasar el mediodía en la universidad y poder seguir cursando. Hoy, ¿qué desafíos o qué necesidades se plantean en el servicio del comedor? Cuestiones por las cuales deberíamos seguir luchando. Bueno, además de conmemorar esta lucha, nosotros pretendemos también motivarnos de alguna forma tomar este ejemplo de lucha de que pudieron lograr algo muy importante para seguir logrando cosas, ¿no? El comedor que tenemos hoy tiene su falencia, se hacen alrededor de 1.100 menúes por día, cifra que deja en evidencia que hay un montón de estudiantes, compañeros, docentes, no docentes, becarios que no pueden acceder al menú diario porque no son suficientes menús. Entonces, una de las consignas, uno de los objetivos que tenemos es luchar por una mayor cantidad de menús. Esto es aumentar una cámara frigorífica que ya está quedando chica, la cantidad de personal, la cantidad de hornos, todo lo que se necesite para poder producir más cantidad de menús. Pero también necesitamos tener donde entregar esos menús y el comedor, el espacio físico, el edificio del comedor está quedando chico. Entonces, digamos, las dos grandes consignas que tenemos hoy en esta olla popular es básicamente ampliar la cantidad de menús para que nadie se quede afuera y también ampliar el espacio físico, el comedor, para poder brindar esos menús a los estudiantes. ¡Gracias!